La sexagésima legislatura del Estado de Oaxaca tomó protesta de ley para iniciar con las actividades propias del Congreso local durante los próximos tres años. Durante la ceremonia de protesta, los 42 nuevos diputados de Oaxaca realizaron una votación para nombrar al nuevo presidente de la mesa directiva que iniciará los trabajos en el recinto legislativo, quedando por mayoría de votos el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Jesús López Rodríguez. Para este primer año de gestión legislativa, el diputado Alejandro Áviles Álvarez ocupará el cargo de presidente de la Junta de Coordinación Política. El segundo año corresponde al coordinador del PRD, Anselmo García, y el tercer año a la diputada panista, Antonia Díaz. Tiendose dado cumplimiento con lo establecido en los artículos 18, fracción segunda y 20, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, esta comisión instaladora da por terminadas sus funciones. Al término de la ceremonia se clausuró la sesión y fueron citados para el próximo viernes 15 de noviembre en este mismo recinto legislativo para atestiguar el tercer informe del gobernador del Estado, Gavino Cue Monteagudo. A la toma de protesta asistieron dirigentes de partidos políticos, el sector empresarial y representantes del gobierno del Estado, así como el secretario general de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, además de Alfredo Laguna Rivero, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, así como diputados y senadores federales, entre otros. Por otra parte, la 61ª legislatura cerró este trienio de gestión. Ciudadanos diputados, protestan, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes del cargo de diputado a la honorable 62ª legislatura constitucional del Estado que el pueblo les ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Estado, si no lo hicieran así, que la Nación y el Estado se los demande. Con imágenes de Antonio Reyes para MVM Televisión, Celestino Chacón.